El líder del grupo ELN, alias Pablo Beltrán, le concedió una entrevista desde La Habana a Noticias Uno. En esta entrevista manifiesta que ellos no han mandado asesinar a ningún líder social y que tampoco decretarán cese al fuego unilateral en ninguna otra oportunidad. Pablo Beltrán, jefe del ELN y cuyo nombre de pila es Israel Ramírez Pineda, permanece aún en La Habana, a donde se trasladó desde cuando se iniciaron las conversaciones con el gobierno Santos para un posible acuerdo de paz. Hoy, cuando ese grupo guerrillero cancela el cese al fuego unilateral que había anunciado, lo que implica volver a los combates a partir de hoy, habló con Noticias Uno y dijo que descarta que esa guerrilla vuelva a ofrecer el silenciamiento de sus fusiles porque el gobierno aprovechó para atacarlos. Bueno, señor Pablo Beltrán, ¿ustedes van a decretar nuevamente un cese unilateral al fuego? Eso está descartado, Patricia. Lo que se ha dicho es que mientras que el gobierno saque ventaja militar de los ceses unilaterales, esto no se podrán volver a hacer. Y por eso se invita a que pactemos un cese bilateral y que concentremos todos los esfuerzos de cese a enfrentar la pandemia. Según sus afirmaciones, durante el cese unilateral, la Fuerza Pública realizó operativos contra los cinco frentes que tiene el ELN. Porque son operaciones ofensivas en contra nuestra. Entonces vamos a dejar de esquivar, de evitar la confrontación y vamos a tomar una actitud de defensa activa. Beltrán negó que esa guerrilla haya estado involucrada en asesinatos de líderes sociales y señaló que los campesinos en las regiones apartadas les tienen miedo a las fuerzas del Estado, mientras que las bandas criminales aprovechan la cuarentena para atacar a quienes son partidarios de la erradicación de cultivos ilícitos. Han asesinado más de 10 líderes sociales en el Cauca, en donde existe una fuerza de tarea desplegada por el ejército y ordenada por Duque. Entonces, ¿usted cómo explica que en el Cauca maten esa cantidad de dirigentes negros e indígenas y campesinos y el ejército no haga nada? De otra parte, descartó un sometimiento a la justicia del ELN como lo propuso el gobierno a las bandas criminales. Eso está descartado porque lo que está sobre la mesa es que a nosotros, que somos una agrupación político-militar, una guerrilla rebelde, lo que está sobre la agenda, en la mesa, es una negociación de paz que lleve a colocarle fin al conflicto armado. Pablo Beltrán insistió en un cese al fuego, pero bilateral, es decir, guerrilla-Estado, y reiteró que es necesario reanudar la mesa de negociaciones cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!